Hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Gracias. 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 Gracias.